sueños proyectos planes triunfos derrotas alegría felicidad todo esto hace parte de nuestra vida y nuestra misión es encontrar la mejor manera de vivirla hoy te saludo con los mejores deseos que dios te colme de bendiciones amor paz salud prosperidad abundancia sabiduría y mucho éxito en todos tus proyectos bienvenidos el vídeo de hoy fracasar te puede hacer exitoso al escuchar el título de este vídeo tal vez te preguntes qué tiene que ver el fracaso con el éxito o por qué fracasar me puede hacer exitoso pues yo te digo que sí sí tiene mucho que ver pues los grandes acontecimientos de la historia los grandes descubrimientos o inventos siempre se han originado después de superar grandes fracasos pero que por la constancia por la perseverancia el deseo y las ganas de hacerlo realidad se han logrado desarrollar exitosamente eso sí como te digo superando fracasos intentos fallidos y corrigiendo errores e intentándolo una y otra vez un ejemplo de esto se da en la aviación que nació del deseo del hombre por volar y es así como después de muchos intentos fallidos por lograrlo los hermanos wright lograron volar el primer avión dando origen a lo que hoy se conoce como aviación que cuenta con miles de aviones de diferentes tipos y modelos que circundan el mundo de manera exitosa facilitando el desplazamiento de pasajeros y carga pero asimismo también tenemos el ejemplo de miles de empresarios artistas deportistas personas del común que han logrado llegar al éxito después de soportar o superar fracasos a muchos los rechazaron y hasta los trataron mal pues no creían en sus capacidades pero ellos a su vez animados por el deseo las ganas continuaron insistiendo en lo que se consideraban buenos y al final lograron gran reconocimiento y éxito entonces el fracaso no es más sino la oportunidad de aprender cómo no hacer las cosas si el fracaso no es más sino la oportunidad de aprender cómo no hacer las cosas fracasar nos ayuda a aprender nos hace más sabios nos llena de conocimiento y nos ayuda a buscar mejores oportunidades pero sin ir tan lejos en la historia tenemos otro ejemplo más cercano más familiar que nos permite hacer esta afirmación y es el siguiente un bebé cuando está aprendiendo a caminar no lo logra en el primer intento y después de intentarlo una y otra vez caída tras caída y animado por sus familiares cada vez lo hace mejor se incorpora cada vez con mayor facilidad y va dando pasitos que al final se convierten en largas caminatas y carreras de alegría y gozo porque se siente feliz de haberlo logrado podemos decir que logró el éxito en su meta que era caminar estos ejemplos son simplemente para motivar para que te des cuenta que si es posible hacer realidad ese proyecto esa meta ese plan de vida que tienes en mente sin importar cuántas veces fracases inténtalo de nuevo eso sí mira primero cuál fue el error que te hizo fracasar y cuando lo identifiques corrígelo e inténtalo de nuevo así cada vez que lo intentes te irás dando cuenta de otras cosas que deberás corregir para perfeccionar ese proyecto y lograr un mejor resultado y así corrigiendo errores e intentándolo una y otra vez cuando te des cuenta habrás logrado eso que te parecía imposible pero que por tu tenacidad tus ganas tu empeño tu insistencia te llevaron a feliz término convirtiéndote en una persona exitosa y feliz recuerda fracasar te hace más sabio fracasar te hace más seguro más prudente fracasar en la oportunidad de aprender cómo no hacer las cosas entonces no te quedes ahí da el primer paso intenta si te gustó el vídeo espero que comentes que lo compartas en tus redes sociales eso es muy importante para mí pues me ayudará muchísimo también te invito a que le des me gusta ya que te suscribas a mi canal ayúdame a crecer en youtube gracias y bendiciones